¡Ey! ¿Qué? Copa, ventas, citajes Vamos a tener un episodio interesante hoy Nos enfrentamos al Barça Y esto puede acabar mal Esto puede acabar mal Perdimos 3-1 Contra el Barça en el último partido Y ahora tenemos este doble enfrentamiento Primero fuera Y cerraremos la eliminatoria en casa Y espero que cerremos con una victoria Que nos permita meternos en las semifinales El Barça Nos ganó 3-1 El 3-1 no es un buen resultado de cada pasar la eliminatoria Así que espero que podamos conseguir un resultado mejor en este partido ¿Qué jugadores pueden salir hoy? Geddes tiene una oferta de 100 millones Y en principio, si no ocurre nada raro, va a salir Tenemos a Carlos Soler Que tiene un pie fuera No tenemos oferta por él de momento Pero tiene un pie fuera porque la idea es que venga Salah Y tenemos a Morata Que tiene una negociación ahí Que podría llegar incluso a 80 millones de euros Morata es suplente Jame se lesiona y marca Werner Vale, la lesión de Jame no me gusta El gol de Werner sí El gol de Werner sí Porque es un gol fuera en la eliminatoria Y esto es clave Esto sabéis que es imprescindible si queremos pasar Kimmich, te lo podías ahorrar, eh Te lo podías ahorrar Se lo podía ahorrar Kimmich ese gol en el 76 Se lo podía ahorrar Yo no se lo habría pedido No Se lo podía ahorrar Nadie se lo ha pedido No, nadie le ha pedido ese gol No No No, se lo podía haber ahorrado Ha marcado Kimmich en el 76 Y eso nos deja con un 1-1 Con un 1-1 Que, a ver, no es mal resultado Ni mucho menos, eh Es un resultado que Que es más favorable para nosotros que para el Barça El 0-0 en casa Nos clasificaría 4 días de lesión para James Y cláusula de Jiménez pagada Yo creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lo de Jiménez No sé Quizás otro bien porque va a pagar la cláusula, pero Ah, no, vale, vale, vale Simplemente es que no nos habían informado todavía Tarda un poco en informar de que pagan la cláusula No sé por qué no te informan al momento Vale Abubocar vendido Vale, primer reserva vendido Son 25 millones, eh Es una venta importante De cara a recaudar dinero para los fichajes Jiménez vendido por esos 2 millones Se va al Sivasport, perfecto Yedes al Atlético de Madrid 100 millones Vale, sé que hemos reforzado un rival Lo de Morata no llega a un acuerdo, tío Yo pensaba que sí, eh Yo pensaba que iba a llegar a un acuerdo Pues es una pena Es una pena porque me habría gustado vender a Morata Por esos 80 millones Quizás no 80, pero entre 60 y 70 Habría estado bien Abubocar 25, vale Eh, lejos a lo que estábamos hablando Hemos reforzado un rival como el Atlético de Madrid Pero ha pagado por encima del valor de Geddes Y con ese dinero de Geddes De los 100 millones por los que hemos vendido a Geddes Ojo Vale, iba a mirarlo aquí No, aquí no se puede mirar Se tiene que mirar el historial de traspasos Aquí Bueno, tenemos a Abubocar vendido 25 millones Que esto está bien Y Jiménez por 2 Son 27 millones de 2 reservas Y 100 millones de Geddes 100 millones de Geddes Que tiene 54,5 de valor ¿Cuánto nos va a costar el sustituto de Geddes? Ya lo sabéis Pero bueno, me río igualmente El sustituto de Geddes Nos cuesta 59,800 Y además Es mejor que Geddes Tiene más valoración que Geddes Tiene más potencial que Geddes Y tiene Menos edad que Geddes Así que Todo Perfecto Para traer a León Billy Pagar y no negociar con el club Y ahora Vamos a guardar la partida Porque no queremos problemas Quiero traer a este jugador al equipo Porque va a ser Muy, muy clave León Billy Me parece un jugador Como digo Muy clave Va a ser muy clave Va a ser nuestro extremo izquierdo En esta segunda parte de la temporada Y Geddes Oye, pues no había estado mal Pero Si recibimos una buena oferta Que la hemos recibido Pues Adiós muy buenas Viene Billy Y el dinero restante Lo vamos a poder emplear En traer a Mohamed Salah Importancia Vamos a ponerle importante a ver si cuela No cuela Pues nada Le ponemos clave Va a ser clave, vale Pero si le pongo importante Se queja menos 5 años de contrato Vale, perfecto Tema cláusula Pues no sé cuánto querrá 400 millones 150 175 Yo creo que puede llegar 175 de cláusula ¿Sí? No 150 Nadie va a pagar 150 Por este jugador Bueno, ya veis que la cláusula pasa De 59 a 150 Casi el triple No está nada mal Y viene a cobrar menos Que en el Evercruz Madre mía Ven para acá Ven para acá Bailey Extremo izquierdo Nuevo extremo izquierdo Del equipo Gran fichaje Es un gran fichaje Es una gran operación La salida de Geddes Y el fichaje De Bailey Es una operación Pues como la de Murillo En su momento Murillo lo vendemos por 60 Y Brooks vino por 20 o 30 O algo así Es una operación Tremenda O la de William Carvalho Y Thomas También ha sido una operación Tremenda Un cambio tremendo Ahí En esa posición Vale, pues con Bailey Mejoramos claramente El equipo Y solo nos quedaría El tema Extremo derecho El tema extremo derecho Es ahora mismo Lo que Lo que queda por mejorar ¿Conseguiremos Que Que llegue a Salah? Pues Vamos a ver 147 millones de presupuesto Por presupuesto No va a ser Vamos a esperar Vamos a esperar Yo creo A enfrentarnos al Barça Vamos a esperar A que llegue el partido Del Barça Vamos a ver Si recibimos Algunas ventas Si Podemos vender A Carlos Solera Antes de Ese momento Y si no Pues igualmente Ficharemos a Salah Salah va a venir Va a venir sí o sí Y ahora mismo Creo que no estamos Negociando ninguna venta Porque Morata Al final se ha roto Así que No estamos negociando nada Y Salah va a venir Salah va a venir Porque no creo que No creo que salga Ningún jugador importante Del equipo Sinceramente No creo que salga nadie Y que necesitemos Ese dinero Que tenemos ahora mismo Para Eh Sustituir a ese jugador Que salga Hachon Godoy Que marca el primero Saparenko Hace el segundo 0-2 al Betis Buena victoria Fuera de casa Muy buena victoria Creo que es el primer partido De la segunda vuelta Y es un buen comienzo Ganar 0-2 al Betis Entrenamiento Que tenemos Vogel Gross Y tenemos al nuevo jugador Con potencial Para destacar Que es Camilo Paulino Este jugador Este portero Tiene potencial Para destacar Es el nuevo Roberts Es el nuevo Joel Roberts Nos acompañará Al siguiente equipo Por supuesto Junto con Vogel Y con Gross Estos jugadores Nos acompañarán seguro A nuestro próximo equipo No vamos al día Me da igual Me da absolutamente igual Y el Barça El Barça Lo tenemos aquí Ya adelante Es el momento De negociar por Salah Pues quizá Carlos Soler De momento No sale Pero vamos a ver Es que Salah Tiene que ver Salah va a venir Salah va a venir Porque es una mejora Importantísima Para el equipo Y Carlos Soler Pues oye La idea es que salga Pero si yo no recibo ofertas Pues tampoco podemos Estar aquí esperando Toda la vida No, no, no Este habrá que traer a Salah Es que hay que traer a Salah Hay que traer a Salah Tío Es un partido clave Este contra el Barça Ahora Nos jugamos Seguir vivos en la Copa Y es el momento De ir a por Salah Es el momento Tenemos presupuesto Podemos hacer el fichaje Aunque no venda Aunque no venda A Carlos Soler Así que vamos a ir a por él Después si venda A Carlos Soler Pues se podría ver Incluso algún otro fichaje Pero ahora mismo Veo bastante necesario Traer a Salah Es que es una mejora brutal Bueno, Lemar y Coutinho Pasando de ellos Vale Sí que es verdad que Igual Lemar, Coutinho O Billy Incluso podría jugar en la derecha Pero la idea es traer a Salah Entonces pasando Pasando del resto ¿Cuánto puede costar Salah? No lo sé Porque ahí ponía Entre 63 y 87 Me ha parecido Barato, ¿no? Vamos a ofrecer 65 He guardado la partida Así que si rechaza Pues Podremos intentarlo de nuevo Perdón Hola Hola, buenas Esto es una broma, tío ¿Tan barato? Estoy sorprendiéndome por barato No por caro Hostias Pero es que Aquí Jürgen no baja 72 800 Venga 74 800 Vale Menos de 75 millones Salah Solo falta Envolverme a Salah En papel de regalo Madre mía Tiradísimo Nos están vendiendo a Salah Tiradísimo, tío Tiradísimo Menos de 75 millones Por Mohamed Salah 89 de media Uno de los mejores del mundo Y el mejor del equipo Cuando llegue Bueno, mejor del equipo Junto con Sule Que Sule está muy fuerte Oye, pues Salah Es un pedazo de fichaje Y nos va a salir tirado Me parece perfecto Yo no voy a poner Ninguna queja Salah Que se viene Salah Se viene Se viene Se viene, tío Se viene Se viene Salah Voy a poner importante Aunque va a pedir clave Efectivamente No hay ningún problema Oye, pues Salah Para el Valencia Salah Beili con 88 de media Sule en su momento Tomás James Oye, hemos hecho un equipazo Para el Valencia Hemos hecho un equipazo Y nos hemos podido Permitir ese equipazo También es También hay que decirlo No es que hayamos Gastado aquí por encima De las posibilidades No es que haya metido yo Un espaldarazo financiero No, no, no Es que el Valencia Se podía permitir esto Si el Valencia No tenía este equipo Que tiene un abismo Conmigo Es porque no le daba la ganas A ver Eso sin tener en cuenta Evidentemente A los jugadores Que han llegado Por un millón de euros Que bueno Titulares realmente Solo está a jugar Pero el resto, tío El resto son jugadores Que ya estaban en Valencia Y hemos vendido Jugadores que No eran tan buenos Y hemos traído otros Porque son Mucho mejores Y hemos vendido caros Y hemos fichado barato Porque pintar a Salah Por menos de 75 millones Es barato Pintar a Bailey Por menos de 60 Es barato Y no sé El resto de fichajes Pues más o menos también No han sido muy caros Vale, pues hemos hecho Hemos hecho un gran mercado Hemos hecho un gran mercado No acaba aquí el mercado Por supuesto Pero Aunque acabe Aunque acabase en este momento El mercado ha sido tremendo ¿Qué pasa ahora con Carlos Soler? Pues sinceramente Yo a Carlos Soler No lo voy a poner de suplente O sí No lo veo No No, Carlos Soler Está en venta Está en venta O debería estar en venta Entiendo que está en venta Sí, sí, sí Está transferible Está transferible Y transferible va a seguir En principio no va a seguir En el equipo Y con el fichaje de Salah Con el fichaje de Billy Nos vamos a enfrentar al Barça En este partido de vuelta De los cuartos en final De la Copa del Rey Y solo espero que ganemos El 1-1 de la ida Nos beneficia Pero es importante Marcar un gol ahora Para ir asegurando Gol de Coutinho Vale Vale Descarto a Coutinho Y Coutinho lo que hace Es marcarme gol Vale Vale Empata Tomás Confío en ese gol No en el de Coutinho Tío, no me jodas Coutinho ahora Va a hacer el partido de su vida Coutinho que ha hecho Una temporada lamentable Con el Barça Va a hacer ahora El partido de su vida Coutinho El de la temporada lamentable El que he descartado yo Para fichaje Va Iber K2 Y nos deja sin Copa Muy bien Coutinho Y Salah Salah el nuevo fichaje Salah en su primer partido Pues no aparece Pues no aparece Salah No aparece Salah Aparece Coutinho con un doble Nos ha echado el Barça de la Copa Nos ha echado el Barça de la Copa Pues nada Pues para la Champions El objetivo era la Champions Y la Liga por supuesto Pero En cuanto a torneos eliminatorios Pues el objetivo es la Champions Premio Sí, premio Dame el premio de la Copa Dame el premio de la Copa Matías Fernández Vamos a aceptar esto Para que se vaya Vale Y tenemos aquí al Sporting Su segundo partido De la segunda vuelta Entiendo que es en casa Después de haber jugado Donde fuera contra el Betis Y ahí está Es en casa Vale Nos queda poco para acabar el mercado ¿Qué presupuesto tenemos? Oye, es que tenemos 65 millones todavía, eh Tema lateral, tío Tema lateral, no sé, tío Es que Quizás se podría fichar algo por Isaac ¿Y Isaac se puede meter En una operación de intercambio? Porque si Isaac se puede meter En una operación de intercambio Igual Igual renta Igual renta Eh, voy a echar un ojo, ¿vale? Voy a echar un ojo primero por aquí A los que acaban contratos y tal Que sabéis que suelen ser un poco más baratos Mira, Cancelo ya es mejor que Isaac Por ejemplo No hay muchos mejores, eh No hay muchos mejores Eso es una realidad Pero oye, ya que estamos mejorando las posiciones Pues, ¿por qué no? Sergi Roberto, mira Sergi Roberto es mejor que Isaac Eh... Bellerín no Bueno, Bellerín es igual, más o menos Vale, pues hemos pillado por ahí a Cancelo Sergi Roberto No sé, ¿qué más laterales? Pues Carvajal, supongo Carvajal supongo que está la fuerte Mafeo, mira Mafeo tiene la misma media Con la misma media Evidentemente No lo voy a fichar Y aquí en calidad de titular Aparece alguno Para ese lateral derecho Eh... Alexander Arnon Ahora mismo no es mejor Por su mesa No Algún lateral tiene que haber, tío Carvajal Eh... Odriozola Alguno de esos, ¿no? Semedo No, Semedo Pues Semedo, ¿no? Eh... Calabria, ¿no? Calabria tampoco Bueno, pues Cancelo Y Sergi Roberto Parecen ser las dos opciones A ver, voy a buscar a... No sé si que ha bajado Odriozola Es que Son jugadores que ya hemos visto bastante Pero... Pero aunque los hayamos visto Oye, si son mejores Pues son mejores Y sé que trae a Odriozola También en esta serie Porque tiene 87 de media Y 41 millones de cláusula Tiene 250 de valor casi Pues... Pues claro Pues igual... Igual hay que estar atentos a Odriozola Porque tenemos presupuesto para ficharlo Igual hay que estar atentos Igual hay que estar atentos Vamos a esperar Vale, vamos a esperar No hay prisa Pero Odriozola se plantea como opción clarísima, eh Odriozola se está planteando como opción Clarísima Por delante de Cancelo Y por delante de Sergi Roberto Primero porque tiene más media Segundo porque tiene una cláusula Que nos va a permitir sacarlo por debajo de su valor Ojo Odriozola, eh Ojo Odriozola para este final de temporada Porque... Es que mejoraríamos el equipo En este mercado de invierno Con 5 fichajes, eh Serían 5 fichajes titulares En este mercado de invierno Los dos laterales Odriozola, Álava Tomás Salah Y Beili 5 jugadores titulares, eh Podrían llegar en este mercado de invierno Vamos a avanzar de momento, vale Vamos a esperar A ver si hay... A ver si recibimos alguna oferta o algo Y necesitamos ese dinero que tenemos ahora Para... Para otra posición Pero... Odriozola... Atentos Atentos a Odriozola Atentos a Odriozola Que tiene esa cláusula Y que igual se lo robamos al Madrid Que además Debilitamos al Madrid Es que además es un acierto total, ¿no? Porque es que Nos reforzamos nosotros Y debilitamos a nuestro mayor rival Por la liga en este momento Valencia Sporting Vamos al último partido del mercado Segundo de la segunda vuelta Hemos ganado el primero al Betis Y de momento lo único malo de este episodio Ha sido el... El fracaso, digamos A la Copa del Rey Salah que marca en su segundo partido Podría haber sido el primero Pero no Marca en el segundo Tomás que está demostrando un nivel goleador Por encima de lo esperado Ha marcado antes Marca ahora otra vez Oye, muchos goles para un medio centro defensivo Salah que vuelve a marcar 2 a 0 3 a 0, perdón Chaloba expulsado Chaloba Chaloba, no sé quién es Chaloba Chaloba es un jugador real Sí, porque los jugadores del filial Suelen tener nombre doble o algo así Suelen tener nombre doble, ¿no? Como Suárez Juesas Por ejemplo Corraldo Santoso Suelen tener nombres esos Vale Bojel que sube 71 de media Y ahora vamos a ir directos Directos al último día de mercado Y vamos a avanzar hasta que queden 4 horas Que ya sabéis que cuando quedan 4 horas ya Las ofertas recibidas no sirven de nada Pizzini Otra reserva que reciba ofertas Me encanta No, lo digo en serio Lo digo en serio Que me encanta recibir ofertas Por jugadores que no me sirven Pizzini 15 millones Entre 18 y medio de 15 Vamos a ver si Si el City paga Y no sé Quedan más jugadores por vender, ¿eh? Seguro Que Jek Tiene que salir Copeland Walsh Luis Gustavo Mancini Y realmente ninguno más Ya alguno del filial que hemos Subido Los fichajes más caros Aquí los vemos Viedes 100 Salah 74,800 Suso 72,900 Son los 3 fichajes más caros De este mercado Jerson Martins Que lo teníamos en lista Ha fichado por el Everton De momento vamos a avanzar aquí Lo de Odriozola Pues yo entiendo que si alguien paga la cláusula El juego me avisará, ¿no? Quiero entender eso Este sale Matías Fernández Matías Jeremie Jeremie Pazquier Que salga también Y vamos a ver ¿Tengo sitio para subir más jugadores? Bueno, sitio tengo seguro Porque ha vendido Oye ¿Queréis subir alguno Al primer equipo Para salir vendidos o qué? Pues no sé hasta qué punto Mira, este por ejemplo Sí podría subir para venderlo Y estos dos realmente también Porque no tienen No tienen gran potencial ¿Y tú qué? Tú tampoco te creas Voy a dejar estos dos Porque estos dos Sí que tienen mejor pinta Que el resto Voy a poner a todos estos Que he subido en transferibles ¿Vale? Y bueno A ver si los conseguimos vender Y sacamos beneficios por ellos Lo mejor es subirlos ahora Que estamos todavía dentro de mercado Aunque estemos ya en el último día Que subirlos después Que no voy a poder venderlos O bueno, sí voy a poder venderlos Pero de cara a la siguiente temporada De cara a la siguiente temporada Ya me da absolutamente igual Porque yo no voy a estar aquí Que por cierto Tendremos que ver Tendremos que ir viendo Poco a poco Qué equipos Qué equipos ofrecen Tío Habrá que ir viendo Qué equipos ofrecen Estoy mirando A ver si he encontrado Alguno por aquí Porque claro Como se habían ido Algunos jugadores importantes Igual se habían puesto Alguno con un dorsal De los importantes Vale Vamos a lanzar Unas cuantas horas Voy a mirar Lo de OZOLA Porque no tengo claro Si te avisan Con los jugadores libres Si otro equipo lo ficha No te avisan Eso lo tenemos ya comprobado Y con pagos de cláusula Pues no tengo ni idea Si te avisa uno De si un equipo paga cláusula No tengo ni idea Espero que te avisen Espero que avisen Guilherme Noroña 125 Mira vamos a ir negociando ya Porque estamos en el último día Ya sabéis que se delego Las negociaciones aquí Puede que no dé tiempo A cerrarlas Voy a pedir 125 Que es lo que decía ahí Y ya está tío Pido 20.000 más Si pagas bien Y si no Pues lo que pagues tío 110 Ha subido algo Venga Voy a aceptarle tío Total si es una miseria Por Pizzini Mira 18.5 Estoy por pedirle 20 Es el City Es el City Vamos a pedir 20 No sin antes guardar No sin antes guardar Que hay que ir sobre seguro Y es el City El City paga bien Tiene dinero Puede pagar 20 millones Por Pizzini A ver Que pasa Acuerdo para la venta De Pizzini Si si ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Voy a pedir 20 Voy a pedir 20 Que además 20 es la cláusula Igual no paga Porque es la cláusula No lo sé No sé si va a pagar o no Ahora Al ver que es la cláusula Igual no pagan 20 No, no pagan No pagan Yo creo que no pagan Porque es la cláusula Claro, es que es una tontería Negociarlo Si al final vas a acabar pagando Una cláusula Pero Pero no sé Yo piro Y si cuela, cuela Y si no, pues nada 18.900 Ofrece a guarderola 19 voy a pedir yo 19 vamos a cerrarlo 500.000 más Oye, pues algo es algo Algo es algo Pichine que se va a ir Al Manchester City Y nosotros que de momento Pues vamos a seguir 4 horas más Vamos a seguir 4 horas más Hasta llegar a ese límite Como digo, que 4 horas Donde ya las ofertas recibidas No tienen validez Oferta por Ferran Torres De la Juventus No Cantarano del Valencia Tiene buen potencial Quizá no para ser titular Pero sí para ser suplente Yo por lo menos No voy a venderlo Si lo quiere vender El siguiente entrenador Que lo venda Pero yo no lo voy a vender Y además hay que tener en cuenta Que yo la próxima temporada Me llevaré a Asomodoy Y me llevaré a ese señor Así que Necesita extremos En Valencia Pichine que se va Al City 19 millones Pasquier que se va también Y un avance más Y con esto Cerramos las ventas Vale No va a haber ninguna venta más En este equipo No va a haber ninguna venta más Ya en este equipo Vale Habrá más ventas en la serie Por supuesto Bueno a ver Esta venta sí se puede cerrar Esta venta sí se puede cerrar Pero ya Si llega alguna oferta No tendrá ninguna validez Odrio Zola No te has ido ¿No? Pues sí se ha ido Pues sí se ha ido No Sí se ha ido Sí 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 se ha ido Me parece increíble Me parece increíble Me parece increíble Pues el juego no te avisa 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 tío ¿Para qué tienes un jugador En la lista Si el juego no te avisa Cuando estás negociando con él No lo entiendo No lo entiendo Pues nada Pues sí se ha ido Pues sí se ha ido Lo bueno El Madrid se debilita Lo malo No nos podemos reforzar Con un gran jugador Como de Zola Y por un precio ridículo Teniendo en cuenta El valor que tiene Me parece Me parece increíble Me parece increíble Lo de este Videojuego A ver A ver A ver Vamos a buscar opciones Vamos a buscar opciones En el mercado Sabemos que Kimmich Está en el Barça No tiene cláusula Pero bueno Vamos a meter en lista ¿Qué más sabemos? Sabemos que Que Carvajal Tiene buena media Igual tiene cláusula En algún equipo No sé si estará en el Madrid Tiene 30 años Eso puede hacer Que no sea muy caro Tiene cláusula La cláusula es cara Pero el hecho de tener 30 años Puede hacer que sea barato Walker A ver Lo único bueno Si es que se puede sacar Algo bueno de esta mierda Es que Ya por lo menos Pues sabemos algo más Sabemos que Si un jugador está libre El juego no te avisa Si un equipo negocia con él Y también sabemos A partir de ahora Que Un jugador con cláusula Si un jugador tiene cláusula El juego no te avisa Si alguien está negociando con él Es decir Los jugadores con cláusulas Hay que controlarlos Cada día En cada momento Y los jugadores libres Igual Hay que controlarlos Cada momento Porque si no Los puedes perder Vale Muy bien Lo he perdido He perdido a Odriozola ¿En cuánto? ¿En 4 horas? En 4 horas he perdido a Odriozola Me parece increíble Pero es así He perdido a Odriozola En 4 horas Y porque el juego no me ha avisado Bueno Ya lo sabemos El juego con los jugadores libres No te avisa Con los jugadores con cláusula Tampoco Si un jugador tiene cláusula Y un equipo lo quiere fichar Lo va a fichar Y tú no te vas a entrar De nada Me parece alucinante Me parece alucinante Vale Vamos a fichar a un lateral Vamos a fichar a un lateral Tenemos 80 millones Con la venta de Pichini Y con estos 80 millones Vamos a ir a por un lateral Carvajal Sergio Roberto Kimmich O Joao Cancelo Son las 4 opciones Para mejorar Esa posición Que ahora mismo Es la más débil del equipo Y la última Que vamos a reforzar Ya en este mercado Vale Aquí tenemos todas las opciones Bueno Dios ahora no es una opción Porque se ha ido ya al Bayern El resto Ah que Carvajal ha fichado Por el Madrid Pero donde estaba Carvajal Vale Carvajal ha fichado Por el Madrid Carvajal no estaba En el Madrid Yo no se donde estaba Pero no estaba en el Madrid Y acaba de fichar Por el Madrid Y claro Solo lo puedo fichar Con la cláusula No voy a pagar Casi 60 por Carvajal Porque entiendo Que hay otros laterales Que podrían venir más baratos Sería Roberto Que lo cancelo Incluso Kimmich No descarto que salga más barato Vale Pues Carvajal Lo voy a descartar Porque no voy a pagar 60 millones por él Ahora bien De estos 3 Pues vamos a negociar Primero con Kimmich Vamos a negociar Por Kimmich A ver cuánto me costaría Sacarlo del Barça Kimmich Que es uno de los jugadores Que nos ha dejado sin copa Porque marcó en la ida El 1-1 Vamos a ver Si se quiere venir De estos Kimmich Y Coutinho Han sido los dos Jugadores Que nos han echado De la copa del rey 60 75 Quizás caro Quizás caro Es evidente Que va a ser caro El Barça al final Es un equipo rival Dentro de esta liga Y oye Kimmich Seguramente ahora mismo Es el mejor lateral Del juego Así que dentro de lo que cabe Es normal Que sea caro Ahora bien Parece que vamos a poder sacarlo Por 70 Yo creo que 70 Va a ser la cifra 70 Es la cifra ¿Tenemos 70? Cuando me han dejado Ofrecer 70 Es porque sí Teníamos 81 Pero claro Tenemos 81 Esto hay que ajustarlo No sé No sé si podemos pagar 70 Sí Sí, 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 sí Sí, sí Porque pagamos 70 Y quedan 500 millones Bueno, 500.000, perdón De presupuesto salarial Así que sí En principio Vamos a poder traer A Kimmich Al equipo Va a ser el lateral derecho Yo confiaba en que fuese Por cierto Se me ha olvidado Meter a Isaac Igual metiendo a Isaac Era más barato Tarde Tarde A Isaac no lo vamos a comer Porque no lo voy a poder vender Bueno, de hecho Es que ya no íbamos a poder vender a nadie Pero Bueno Vamos a dejar a Valencia sin dinero Pero con un equipo bien reforzado Oye Y claro A James Que es ahora mismo el suplente Nos lo llevaremos nosotros Cuando acabe la temporada Así que No está ni tan mal La cosa Lo que no me gusta Es que nos vamos a quedar Sin presupuesto Para el tema renovaciones Va a estar jodido el tema Para el tema renovaciones Ya sabéis que Al final de temporada Renovamos a los jugadores Para ponerles cláusulas Para llevárnoslo al Prevárnoslos Al siguiente equipo Y claro Si no tengo dinero para renovar Pues no voy a poder ponerles Esas cláusulas Y no me las voy a poder llevar Al siguiente equipo Veremos como acaba eso Veremos como Como acaba eso Voy a ofrecer 220 Viene del Barça Va a cobrar menos Vale 220 Seguramente con 200 Quizá no habría acertado Pero si habría Negociado Vale Viene Kimmich Viene Kimmich Es mejor que Odrio Zola Si También es más caro Vale Casi 30 millones más 30 millones que como digo Nos habría venido muy bien Para renovaciones Porque ahora nos quedamos Sin dinero Y encima nos vamos a comer A Isaac Porque se me ha olvidado Que no lo podía vender Y que tenía que meterlo A la operación Bueno Bueno claro Es que al final Nos comemos a Isaac Pero también Había muchos jugadores Que podíamos vender ¿No? Geyer Kokelang Walsh Luis Mostao Mancini Había jugadores Que podíamos vender Y nos hemos vendido ¿No? Por culpa de Por culpa de no recibir oferta Básicamente En fin Con Kimmich Cerramos el 11 11 Super potente Con 5 fichajes Titulares En este mercado de invierno Mercado de invierno Que vamos a acabar ya ¿Cuál ha sido el balance De nuestro equipo? Pues habrá habido Mucho gasto 242 en gasto Con este fichaje de Kimmich Con 30 menos Habrían sido 210 Por 190 De beneficio Al final son 20 millones más De gasto Que beneficio Como hemos tenido Que fichar a Kimmich Pues al final Han sido 50 más Bueno Pues así Así acaba el mercado Oye Así acaba el mercado Casi Bueno Más de 200 millones En gasto No sé si hemos gastado Más incluso En el mercado de verano No lo descartaría Y con esto Pues se acabó ¿Qué tenemos? No, pero esto Oferta por Manchin Y a mí ahora mismo Está importando poco Porque es que no sirve de nada Y encima de cesión Hemos vendido a este jugador Que bueno Pues Algo va a ayudar ¿Veis? Ahora es cuando 100.000 euros De un jugador de estos de mierda Sí influye Y sí es importante En fin Con esto acabamos No sé qué haremos Con el tema de la renovación Y la verdad Porque es que estamos sin dinero Ya se nos ocurrirá algo Supongo Algo Algo habrá que hacer No sé No sé qué haremos Pero hay que renovar A los jugadores Eso es evidente Y Y no sé hasta qué punto Vamos a poder renovarlos En fin Ya veremos qué ocurre Tenemos lesión en el entrenamiento Para acabar Fin forward en dos meses Meta la mierda Nada, en serio Meta la mierda ¡Suscríbete al canal!